Tú, Señor, que enciendes las estrellas, Tú que al sol le das su resplando, Tú que cuidas del pájaro perdido, que va buscando un nido guiado por amor. Tú que siembras rosas y trigales, Tú que al lirio vistes de esplendor, Nos proteges, Señor, con más cariño, pues quieres más a un niño que al pájaro y la flor. Padre bueno, Dios alegre, primavera y manantial, Dios hermano, Dios amigo, Padre nuestro celestial. Tú, Señor, que velas por el pobre, y al humilde das tu protección. Al que amas le ofreces un tesoro, que vale más que el oro, le das tu corazón. Tú, Señor, que alumbras mi camino, Tú que escuchas siempre mi oración. Padre bueno, Dios alegre, primavera y manantial, Dios hermano, Dios amigo, Padre nuestro. Padre bueno, Dios alegre, primavera y manantial, Dios hermano, Dios amigo, Padre nuestro celestial. Amén. 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 Gracias.